Corre Arán, puede tocar para Geraldino, le tocó muy corto a Geraldino. De cualquier manera, Diego Valdés todavía el rebate... ¡Gol! Todo una gran reacción por parte de Santos. Aquí la repetición, cómo llega Dueñas, pero inmediatamente se aviva bien el jugador de Santos para sacar ese disparo y es justamente donde la coloca.